hello cómo están bienvenidos a un vídeo más por si no me conocías mucho gusto yo soy lu y el día de hoy en este vídeo te quiero contar algo que me pasó no sé si es como un mensaje para que sean muy cuidadosos con lo que leen con lo que consumen con las cosas que encuentran en las redes sociales y por si ustedes no me conocen yo soy una persona que le encanta el tema como de lo paranormal de lo esotérico de lo energético bueno y antes de seguir con la historia déjenme en los comentarios a ustedes les gustan esos temas como de espiritualidad de energías paranormales porfa escríbanme si a ustedes les interesa o no esos temas y la verdad a mí me fascinan yo soy una persona que cree que hay algo más allá de nosotros yo no creo que estemos solitos yo sí creo que hay otras energías que no vemos que no percibimos energías que tal vez no entendemos y que hay otras personas que han logrado entender y descubrir así que tengo épocas en las que me meto mucho en el tema y cuando tú hablas de algo o buscas de algo normalmente si ingresas a alguna red social te empiezan a salir sugerencias sobre esto o temas relacionados con esto publicaciones que hablan de lo que tú dijiste y a mí me salió algo sobre el libro de los espíritus y yo dije el libro de los espíritus siempre de una persona que ha sentido cosas ya les he contado en otros vídeos que me espantan constantemente soy muy susceptible a este tipo de eventos y yo dije bueno qué chévere leer este libro para ver si logro entender cómo canalizar esto que yo tengo cómo potencializarlo y también cómo hacer que esté calmado porque como les he dicho en otros vídeos en ocasiones es imposible tengo épocas en las que yo digo están alborotados y cuando digo están alborotados es que la actividad paranormal que me persigue es mucha me tocan me mueven cosas escucho ruidos es bastante cansón y fastidioso yo la verdad ya no me asusto y les digo como ay cálmense pero durante mucho tiempo fue tortoso para mí y si muchas personas dicen de eso tiene una explicación lógica para mí no yo sí creo que hay algo más entonces me conseguí el libro dicho dije vamos a empezar a leerlo un libro bastante grande con muchas 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 hojas y lo empecé a leer a mí durante toda mi vida me ha encantado leer yo no sé si esto es un rasgo autista o qué pero amo y adoro leer me encanta meterme en el cuento soy de las que lee y se concentra y hasta me imagino a los personajes como actúan como son o se están hablando de algo pues estoy muy 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 en lo que estoy leyendo y tanto que por ejemplo durante mis vacaciones en la adolescencia yo lo que hacía era leer porque durante muchos años yo no tenía amigos con los cuales salir entonces yo leía yo era feliz leyendo entonces comencé a leer este libro yo siempre trato de leer en las noches cinco o diez minutos y puedo leer 20 o más mucho mejor y yo comencé a leer pero era muy curioso para mí leer normalmente es muy fácil si tengo uno que otro día donde soy como desconcentrada que siento que no le di bien un párrafo y me devuelvo pero normalmente fluyo muy bien con la lectura y con este libro me pasaba que yo no fluía era muy extraño y yo lo intentaba leer pero era como si el libro fuera pesado como si yo no entendiera esto habla de que alguien como que lo canalizó y como que empezó a tomar todos estos mensajes o así es lo que me dio recuerdo pero yo intentaba avanzar y era una lectura muy lenta era como si algo me dijera no o sea no siga pero yo intenté durante varios días leerlo y la verdad era físicamente imposible y mentalmente aún peor era como que mi cerebro no quería no se concentraba no entendía y se supone que no es un libro tan denso para leer así que tomé la decisión de dejar de leerlo soy una de las personas que cree que hay mensajes que debemos entender aunque no sean mensajes directos aunque no sean mensajes claros hay señales que el universo nos manda y que hay que entender así que tomé la decisión de dejar de leerlo porque también como que sentí que cuando lo estaba leyendo la energía a mi alrededor se empezó a poner muy pesada muy pesada y empezaron a pasar como situaciones poco agradables como problemas temas de estrés empecé mi vida empezó como a irse de para atrás y yo dije no esto no está bien o sea acá tal vez estoy atrayendo cosas que no son buenas para mí entonces dejé de leerlo y se quedó en el olvido por completo nunca lo quiero retomar luego buscando o leyendo cosas sin hablar de temas espirituales en mucho tiempo sin mencionarlo y sin buscarlo me salió una publicación en la que alguien hablaba de un libro de un apóstol el apóstol no sé qué que este apóstol hacía como exorcismos y eso y decía si tú estás en el mundo de esto léelo ya era común pues no 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 me lo quería leer fue más como que me causó la curiosidad de que era y cuando comencé a entrar a los comentarios se decía que era un libro en el cual habían conjuros o hechizos en los cuales tú podías hacer un pacto con el innombrable que era un libro muy peligroso que tú como que leías esta parte y parecía así como un libro de magia de película leía si acá estaba como el conjuro y seguías leyendo pero claro cuando tú leías el conjuro están palabras que tú no entiendes y que muchas de ellas eran un vínculo con el innombrable entonces eso yo creo que es un llamado de alerta les comparto este mensaje porque uno muchas veces y yo también he pecado en ese sentido uno muchas veces confía en lo que les dicen nunca crean en lo que yo les digo yo lo investigo y así se los transmito y si les digo algo es porque lo he utilizado porque me ha servido pero aunque a mí me haya servido y yo lo haya utilizado siempre busquen más fuentes verifiquen sobre todo en estos temas energéticos espirituales hay energías muy pesadas y hay personas que son más susceptibles a ser atrapadas por ellas en el sentido negativo yo siento que soy una persona que ha aprendido a protegerse energéticamente y pues que eso me salva de muchas cosas pero hay otras personas que tal vez no saben hacerlo entonces se los comparto porque si yo empecé a leer ese libro y mi vida empezó para atrás para atrás para atrás para atrás él no era capaz de leerlo siento que atraje mucha negatividad a mi vida pues y eso es lo que uno menos quiere todos queremos ser felices estar tranquilos y vivir súper bien entonces les dejo este corto vídeo para contarles que sí que de inocente me puse a leer un libro que no debía haber leído porque si es un libro muy pesado es un libro que no cualquiera debería leer y que después encontré otro libro que era aún peor pues que yo no lo leí fue una publicación x pero así como eso pueden pasar más cosas puedes encontrar un hechizo que te sirva para atraer buena energía pero al final puede ser para otra cosa entonces es muy importante que siempre investigues revises que no hagan las cosas simplemente por hacerlas sino que te exerciones de que en verdad sirve para eso les mando un abrazo gigante lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo vídeo chao